¿Ya? ¿Ahí está? Es que Juan, Juan dicen, yo soy de la época de los... ¿Lo logré? ¿Sí? No, todavía. Ya, ya. ¿Escuchan? Perfecto. Yo le voy a meter ganas, chat. Ya, pueden escuchar todos, ¿no? Sí. Nagatoro. ¿Qué? Salió... Sí, Nagatoro. A ver, siguiente. Y sí, es Kimetsu no ya iba. ¡Tal! No me la saqué, porque no soy tan fan de Kimetsu. Está bien, está bien. Lo sabía, bro. Es Kimetsu. Ya, es Kimetsu. Es Kimetsu, no, ya iba. Siguiente. A ver. ¡Death Note! ¡Death Note! Yo primero, yo primero, yo primero. ¡Death Note! ¡Se lo dio él! Ajá. A ver. Sí, es Death Note. Obviamente. ¡Opa ninguno! Sí. Siguiente. A ver. ¡Ah! ¡El de la muerta! ¡Tú! ¡El de la muerta! ¡Ella se sabía el nombre! El de la musiquita esa, eh. Sí, el... Ya salió en abril, ¿no? Sí. Momento, Sa. ¡Morrito, si pueden! Opening 3. Ya está, primero. Chicos, ustedes llevan la cuenta de los puntos, porfa. Les estaría agradecido. ¿Cuánto vamos? Lalito también cuenta. Van 2-2, ¿no? Pe... 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 2-2, creo. 2-2. Sao, Sao God. Opening 2. Oye, no sé por qué no lo veo. Está, está este... En mi streaming. Tu pantalla. Tu pantalla está mirando mi streaming. Ya. A ver, siguiente. Sí, ahí está. ¡Kabiasama! ¡Kabiasama! ¡Ah! Se me fue. Daddy, Daddy, opening 2 de Kawiasama. 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 O sea... Es el bueno. Siguiente. Eh, Jujutsu. ¡Demus Kaite! Jujutsu Kaite. Primero, primero, primero. Empate, empate, empate. Empate, empate, empate. Ya, empate. ¡Es un tal! ¡Ah! ¡Ya! ¡Eres un guarro! ¡Cerno, puerco, asqueroso! A ver... No sé qué... No me suena. No soy tan freaky. ¿Cómo no me suena? ¿Qué? A ver, ¿qué es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? No, no lo había visto. ¿Banana Fish? No, ¿Banana Fish? No, ¿Banana Fish es súper D? Y a hoy total. Espadas. ¡Eh! ¡Faivus! 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 Soy líder. ¿Sí o no? Lo logré. Solo me haces su opening, no me haces su anime. ¡Inferno! Yo también, lo único genial es el opening, te lo digo. Todo el mundo me ha dicho eso. A veces su opening no me sale la idea. ¡One Piece! ¡One Piece! ¿Qué? El anime favorito de todos. ¡Es cierto! ¡Ah, sí eres cierto, One Piece! ¡Lo logré! ¿Cómo te aprendes el 80 mil openings que tiene One Piece? ¡No! ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate, empate! ¡Empate, empate! ¡Empate, empate! Pero el más popular es Sashaiyo. ¿Es así o no? Sashaiyo. No, Sashaiyo es el más popular. ¿Ya? ¡Eso está bueno! A ver. Stains Gate ¿Lo has visto? Sí, sí lo he visto Stains Gate Es God, ¿sí o no? Es muy, muy God No, si he visto Stains Gate No me sonaba el open Yo sé Harakoku No, no me suena Sí, sí, ya ves Bueno, chicos, recuerden Lleven la contabilidad de cuántos puntos van Guren Lagan Suena mucho Guren Lagan, ¿sí o no? No sé Bien Hola, ¿qué haces? Ya, ya me escucho, ahora sí Sí, te escuchamos Hunter por Hunter Hunter por Hunter Es que están muchos Shonings en los openings ¿Te suena? Yo sé ¿Cuál es? Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo ¡Elisa! 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 ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué? Debe ir decepcionado a Trent Yo no, no hay que idealizar ¡Renta una novia! ¡Best on the never! ¡No! ¡Renta una novia! ¡Vamos! ¡Naruto! ¿Es de Naruto? ¡Allá, sí! ¡No! ¡Short-Allí ¡Mi respeto, sah! ¡Mi respeto! ¡Short-Allí ¡Short-Allí Obviamente! ¡Como no! ¡Ah! O ¡Ven lanzada! Oh, sí lo acerté ¿Cómo? ¡Qué ataco! Solo por el opening, nada más El más ataco, pierre aquí Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul, un rival, Tokyo Ghoul Está bien, está bien, sí, sí, me ganaste ahí Tan 2017 Tan retro Evangelion Evangelion, Evangelion Voy a chequear el tema de los puntos ¿Cuánto vamos, chicos? ¿Me comentan por acá? ¿Están contando? Sí ¡Ah! ¡Ay, Hiro Academy! ¡Boku no Hiro Academy! ¡No! Sí, es de Boku no Hiro Es Boku no Hiro Boku no Hiro Academy Opening 2 todavía Ay, esa canción, esa canción La he escuchado antes No la escuché No, no la escuché Anohana Pero sí, sí la había escuchado antes Me sonaba Es más de 8000 Angel Beats No, no, no Espera, no es Angel Es este, Charlotte ¿Charlotte? ¿Charlotte? No, no puede ser 2, ¿no? Tengo que decidirme ¡Oh! No sé si vale ¿Vale o no vale? Está bien, está bien, sí vale Esta es corta avena, ¿sabes? ¡Bluh! ¡Black Clover! Sí, sí, he visto Black Clover Opening 10 Me gusta Black Clover y no lo adivine Black Clover Es muy bueno Black Clover Lo tengo acá No, no lo sé El más otaku es el que no se daña Creo que Lalito sí lo sabe ¿Lo suelto? ¡Oh! ¡Ay, ahora sí se lo sabe! No, no me da esa idea Doctor Sun, dice Doctor Piedras ¿Qué? Black Clover Bleach 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 Misión en favorito ¿Te has visto Bleach? ¡No se bañan! No he visto Bleach Tengo que ver Bleach ¿Te usé? Eh ¿Te usé? ¿Te usé? ¡Dora como un pu... ¡Ya! ¡Iniasha! ¡Iniasha! ¿Iniasha? ¡Iniasha! No es justo No estaba en latino Mmm Claro, no estaba en latino Lo estaba en latino No me lo he sacado ¿Qué es Haikyuu? Haikyuu es la de los... Haikyuu? Swimming Haikyuu no es lo de los nadadores ¡Oh! ¡Sí, Haikyuu! No, te confundes Sí, es que todos Todos lucen como que súper ¿Cómo se dice? Personajes como de Los veo y digo ¡Oh, la verga! Hay uno que es Creo que se llama Free Algo así Free, Free, exacto Se llama Free Hay de todos Hay de todos Esa canción ¿Qué más lo estáis ahí? No sé Bueno, la ahorita la sabe Nanatsu Nanatsu ¿Cómo va? Oye, yo no me acuerdo Yo he visto Nanatsu Y no me acuerdo del opening Dragon Ball Super Dragon Ball Super Opening 2 El Aseo, o sea, el Aseo El Aseo Cocoon Cocoon El Cocoon ¿Te terminaste de ver Todo Dragon Ball? Lo veía por partes No sé Me suena mucho Me suena tanto Konosuba Konosuba Sí, Konosuba ¡Ah! Konosuba Me suena mucho Y no sabía que era Konosuba Me siento orgulloso De haberme acordado De esa canción No, no me acuerdo No me acuerdo Espera, sí lo tengo Sí lo he visto Creo No 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 Konosuba Yo no lo he visto Yo no lo he visto Bokurawa Quintama Quintama, Quintama Está bien, Lalito Quintama Oye, qué buena memoria Open in 13 Son muchísimos openings Demasiado No, 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 no Casi, casi la acierto Sí, sí, sí Solo quedan cuatro más No, ya le vas a ganar un Ganaste ya El más otaku El que no se va a ir ¿Qué suena igual? Eh, One Badge Man El pelado El pelado El pelado El peladito Ahí en la mitad A ver, a ver, a ver Sí Otaku nico de la Mizukashi Ahí sí me agarraron Ahí sí me agarraron No No lo sacaba No, no lo sacaba No, 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 no No, 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 no Pero si no había pasado Antes el opening, ¿verdad? Story, story Quiero bailar Que sin nadie Eh, Classroom 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 No, Ausdelete Que estoy diciendo Assassination Classroom Assassination Classroom Es que hay tantos sonidos El de Classroom El de Koro Sensei El de Koro Sensei El de Koro Sensei ¿Te lo terminaste de ver o? Solamente me vi la primera recordada Ajá Yo-yos 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 El de los mamados Mamaditas ¿Ya te vistes todos ya? Me falta la parte 6 Me falta la parte 6 Que está en Netflix Tienes que verla ¿Qué? ¿Te lo viste? Espera un extra Ah, me suena tanto Y no sé cuál es Y me suena mucho ¿Cuál será? Ah, ya sé Yamada-ku Y las 7 brujas Nada ni no malo A ver A ver Según los puntos Y los puntos son ¿Cuál es el horto? Pero hay uno que me dolió A no recordarme el de Full Metal Y el de Full Metal Y el de Fairytale A ver El ganador es Lalito Yeah Y siempre El mazo taco Lalito el ganador No sé si eso es bueno o malo Felicidades Lalito Eres el gran ganador de la noche El premio es un jabón Oye, te tienes que contar por tu sobrina Ya, está bien Te lo voy a contar El día de hoy Tengo con mi flow Todo muy flow Para darle a ustedes Mucha alegría y corazón Eh, eh, eh